Amigos, un cordial saludo. Hoy vamos a tocar un tema intergeneracional que me ha parecido bien importante en las diferentes empresas en nuestro país. Como coach y como especialista de gerencia del desarrollo humano, paso generando capacitaciones y formaciones en diferentes temas de desarrollo de competencias. En algunas empresas vengo trabajando en encuentros de parejas, encuentros de solos y solas y encuentros intergeneracionales. Nos vamos a detener hoy en el tema intergeneracional, donde a estos encuentros va el abuelo, el hijo y el nieto y donde me encuentro diversidad de conceptos en cada uno de ellos. Este regalo que se van a llevar hoy con este programa es el enorme respeto por la diferencia del otro, el enorme respeto hacia los papás, el enorme respeto hacia los abuelos, el enorme respeto de los abuelos a los hijos y el enorme respeto de los abuelos a los nietos. Encontramos tres temas muy importantes en todo el mundo, donde el primer tema es una generación que se llama los baby boomers, el segundo tema es una generación que se llama la generación X o el gen X, que algunos también lo han llamado así. Y el tercero son los millennials o la generación Y, donde también hay una cuarta que se llama la generación Z, que es la tarea que ustedes van a tener para investigar en sus casas. Entonces, el tocar el tema de baby boomers es el tema de nuestros abuelos, que son personas que están por encima de los 57 años hasta los 75, 76 años. Es una generación donde nosotros vamos a respetar todo su comportamiento, porque les tocó una época muy diferente a la nuestra. En la época de los baby boomers, conocimos la televisión a blanco y negro y a ellos les tocó el cambio del blanco y negro al color. Les tocó el teléfono de disco, les tocó la llegada del hombre a la luna. Entonces, al analizar todo lo que vivió esta generación de los baby boomers, nos damos cuenta que son personas muy estables laboralmente. Nos damos cuenta que son personas que buscan siempre la pensión. Algunos ya están pensionados, otros están cerca de lograr ese regalo para su vida, como la pensión. Nos damos cuenta cuánto va a mantener un patrimonio, cuánto va a mantener su casa propia y su estabilidad laboral, porque ellos piensan en la familia y también piensan en heredar a sus hijos, en heredar a sus nietos en las nuevas generaciones. Esto nos va a dar un poquito de amor, constancia y respeto hacia nuestros abuelos, que son los baby boomers. También nos encontramos la segunda generación, que es la generación X o el gen X, donde esta generación X nos llamaron así porque éramos diferentes. Me incluyo ahí porque el gen X, la generación X, es para las personas que tenemos por encima de los 35 años. Nos tocó una época donde nació el Internet, nos tocó ver el nacimiento del Internet, nos tocó ver el nacimiento de la telefonía celular, nos tocó la religión que recibimos de los baby boomers, consagrados también en religión, no tanto como ellos, pero amantes de la religión. También amantes de la familia, el querer tener hijos, el querer tener una estabilidad. Nos gusta mostrar también nuestra casa, nuestro apartamento, tener nuestro carro, mostrar nuestra propiedad. Y nos tocó también una época del nacimiento del punto com, de la página web de toda la información virtual. Y viene el tercero, que son los millennials, de lo que tanto me consultan en este momento y haciendo trabajo con los jóvenes en las diferentes empresas, donde los millennials son de los 23 años hasta los 30 años de edad, ahí encajan en este momento. Los millennials son completamente diferentes porque son los nietos de los baby boomers y son los hijos de nosotros como generación X. Los millennials nacieron en el Internet, nacieron al interior del Internet que nos tocó verlo a nacer a nosotros como generación X. Esta generación Y o millennials nacieron al interior del Internet, donde nos damos cuenta que ellos tienen un amor grandísimo por la naturaleza, donde tienen un amor grandísimo por el autocuidado. No lo muestran externamente muchos de ellos que no tienen cuidado con la presentación personal, pero nos encontramos muchos millennials donde cuidan mucho su alimentación. Muchos de ellos son veganos, muchos de ellos son vegetarianos y están generando movimientos en todo el mundo a través de las redes sociales por el cuidado del mundo del sobrecalentamiento global. Es una información bien interesante donde abuelos, nosotros generación X y ellos como millennials empezamos a generar diferente movimiento entre nosotros y una comprensión y un respeto por la diferencia de cada uno. Dentro de estos millennials nos damos cuenta que no profesan una religión muy clara, donde ellos aceptan las diferentes religiones. Nos damos cuenta de que aceptan la diversidad sexual. Para ellos no es importante el diferenciar un matrimonio homosexual, lesbianas y gays. Para ellos no es importante todo lo que se genera en conflictos religiosos y políticos en nuestro mundo. Ellos no profesan ninguna religión y en la parte política tienden a ser mucho de izquierda. Se los cuento para la comprensión y el enorme respeto por la diferencia del otro. No es que nosotros queramos que los millennials se comporten igual que los baby boomers. No es que nosotros queramos que nuestros abuelos baby boomers se comporten igual que nosotros como generación X. Y les queda como tarea para ustedes consultar la generación Z, que son los bisnietos de los baby boomers.